Leoneses acudieron a la presidencia municipal para pagar el predial. Algunos dijeron estar molestos por el cobro del predial al considerarlo elevado y por la fila que se formó pues opinaron que no hubo organización. Yo pensé que por ser primer día de pago iba a estar solo, dije yo voy a entrar inmediatamente llegando. No, nunca en mi vida me había pasado esto. Nunca. ¿Y viene a aprovechar el descuento que dan las autoridades? Ay, pero a mí me cobran un ojo de la cara. ¿Cuánto le cobran? Aquí traigo el recibo, pero es una casita chiquita en la colonia industrial y me cobran cerca de 1.200 pesos. Ay, no es justo. Otros comentaron que en pandemia se debería de buscar otra forma de pagar el predial para adultos mayores. Con los adultos mayores que sí no deben estar formados aquí, sino que debería haber, como en otros años, un área especial para ellos. Los descuentos por el pago oportuno del predial en 2021 son del 12% si se paga en enero y 10% si se cubre en febrero. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.